Bolivia ya tiene un lugar en el espacio donde instalará en tres años un satélite de comunicaciones propio. Los documentos que comprometen la ejecución de este proyecto fueron suscritos al cabo de tres días de negociaciones en La Paz con una misión china y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nosotros estamos orgullosos de poder participar conjuntamente en este proyecto ambicioso, el satélite Tuba-Katari. Las negociaciones se trasladarán el próximo mes a la China para definir detalles técnicos. ¿Qué tipo de banda usamos? ¿Los transmisores a qué región apunta? Etcétera. Estos detalles tenemos que reajustar, estudiar. El documento definitivo, según cronograma, sobre las condiciones y fuente de financiamiento, por unos 300 millones de dólares, será suscrito en marzo próximo. Se firmará el gran acuerdo comercial de construcción del satélite, lo que significará un efectivo trabajo hacia el lanzamiento definitivo en 36 meses. El satélite llevará el nombre del mayor líder indígena en la lucha por la independencia del colonialismo español, Tupac-Katari. No solo era un deseo, sino con este memorándum de entendimiento empezamos ya a desarrollar, avanzar, el lanzamiento de un satélite Tupac-Katari, un satélite de comunicación. Bolivia tiene a más de la mitad de su población, de casi 10 millones de habitantes, dispersa en el área rural, con una densidad demográfica promedio de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística, que espera acercarse más con este satélite. ¡Gracias!